Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Marnar. Hoy me voy a estar aplicando la mascarilla de Beauty Wonder que me vino en la cajita de BoxyChart del mes de marzo, la BoxyLux. Les voy a dejar por acá arribita el video para que vayan y lo vean. Bien, esta mascarilla es en Rose Gold, dice que nos elimina todas las impurezas que tengamos en nuestra piel, que si la tenemos opaca no les va a dar brillo. También dice que los poros que tenemos abiertos los va a cubrir. Tiene bastantes beneficios esta mascarilla, me la voy a aplicar, dice que para aplicártela te la debes dejar de 10 a 15 minutos. Voy a empezar entonces a aplicármela aquí con ustedes, acompáñenme. Lo primero que voy a hacer es colocarme esta balaca. Bueno, balaca le decimos en mi país, no sé cómo le dirán en tu país. Así es como voy quedando con mi balaca, para que no se me vaya a ensuciar el cabello. Ok. Así es como estoy, me la voy a aplicar entonces. Ok, antes de aplicarte cualquier mascarilla en tu piel, asegúrate siempre de tener tu piel limpia completamente. Si te la hayas lavado, asegúrate de limpiártela nuevamente y que te salga completamente limpio el pañal. Completamente limpio, ok. Y ahí ya puedes proceder a aplicarte la mascarilla. Voy a estar utilizando esta brochita para aplicármela, si tú quieres te la puedes aplicar también con los dedos, no hay ningún problema. Ok, vamos a empezar así de esta forma. Y me la voy a empezar a aplicar en el rostro. Recuerda siempre que te estés aplicando algo, hazlo hacia arriba. Siempre. Hacia arriba. Ok, lo mismo de este lado. De esta forma. Aplicando así. En todo tu rostro. Y también un poco en la frente. Bueno, pero cuéntenme, mientras yo me voy aplicando la mascarilla, me van contando en los comentarios cómo les parece la mascarilla, qué tal la ven, cuál mascarilla se aplica en ustedes en su rostro, si no se aplica ninguna. Yo he subido otros videos de mascarilla también, hice uno de tacho que se lo voy a dejar por acá, por acá arribita, también hice uno de carbón y bambú, también se lo voy a dejar por acá arribita para que ustedes lo vean. Y esta que se siente súper fresca en el rostro, súper fresca se siente. Ok, siempre que te apliques una mascarilla, asegúrate que no te vaya a caer nada en esta parte del rostro porque esa piel ahí es muy delicada. So ahí no te apliques nada. Ok, me la voy a dejar entonces como dice ahí. Me la voy a dejar por 10, de 10 a 15 minutos y regreso con ustedes. Ok chicos, ya pasaron 15 minutos y así es como, tengo la cara, miren qué linda se ve esa, es rose ball, se ve súper linda y se siente, siente la cara así como, ahora la voy a mover porque me la voy a remover. Miren eso, ok, me la voy a empezar entonces a remover por aquí, miren. A ver aquí, así es como se va viendo. Déjenme ver, miren. Vamos a bajarla por acá. Ok, ahora se ve mucho mejor. Miren. Un poquitico molesta pero nada que no pueda soportar. Miren, wow, miren eso, qué lindo. Déjenme ver, me empieza a quitar esa de acá. Se me pegaron un poquito los cabellos, ok. Y de este lado. Miren, miren cómo va. Y ahora en la parte de arriba vamos a ver qué tal. Por aquí, vamos a quitarla por aquí. O maybe por aquí en un ladito. Ay, no, empecemos por aquí, por este lado. Miren. ¡Wow! Bueno, así quedó todo. ¿Qué tal les parece? Les cuento que la piel, uy, me quedó súper suavecita. Súper suavecita. Y también quedó con brillo, ¿cierto? Bueno, ahorita me la voy a terminar de quitar toda. Me encantó esta mascarilla, me fascinó. Ok, la mascarilla tiene un valor de 34 dólares. Como ya saben, me llegó en la cajita de BoxyChart del mes de marzo. Las otras dos mascarillas que les dije que me había hecho antes, que de hecho tengo videíto, es esta de la marca de Tacha. Les voy a dejar por acá arribita el video para que lo vean. Y esta otra de Carpón y Bambú. También se los voy a dejar por acá arriba el videíto para que vayan y lo vean. Entonces ya con esas son tres mascarillas que me he hecho. Y les tengo los videíto. La piel me fascinó como me quedó. Me quedó súper suavecita. Aquí me voy a terminar de quitar todo esto. Pero me encantó como me quedó. ¿Cómo les parece a ustedes que vamos a renovarnos esto? Ya para quedar como normalita. Ok chicos, eso fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Cuéntenme cuáles mascarillas ustedes usan. Si han utilizado alguna de esas tres que les acabo de mostrar. O si utilizan una diferente. O si prefieren las mascarillas naturales. Yo también les voy a estar haciendo videíto sobre mascarillas naturales más adelante. Si les gustó este video, por favor dale like. Compártelo con tus amigos. Y no olvides suscribirte. Te invito para que te suscribas y así no te pierdas ninguno de los videos que yo subo. Ok, eso fue todo. Les mando un beso. Los quiero mucho. Acuérdate siempre. Sonreír. Así te ves más linda. Sonriendo. Ok, nos vemos en un próximo video. Bye.